Hola, bienvenidos a Leyendo Japón, yo soy Pablo y hoy en nuestro primer vídeo de la era reiwa vamos a hablar de cómo los tramos de la juventud te pueden llevar muy lejos En el año 2013, Haruki Murakami estaba viviendo un boom internacional, con gran énfasis en su público y pianoblante después de escribir su obra más extensa, 1000Q84, decidiría escribir algo un poco más corto, pero muy rico en contenido sería así como en ese año saldría a la venta por primera vez los años de peregrinación del chico sin color su novela mejor vendida en preventa en toda su historia, ya que se vendieron más de un millón de copias antes de que saldrían en los estantes de las librerías de Japón Esta novela nos mostrará la historia de Tsukuru Tatsaki, un joven de 30 años que se dedica al diseño y construcción de estaciones de tren ya que desde muy joven se sintió atraído por estas estructuras y se especializaría en hacerlas Tatsaki se encuentra saliendo con una mujer un poco mayor que él y están en esa etapa de la relación donde salen de manera casual a conocerse En una de sus salidas, Tatsaki le confiesa a su cita que de joven vivió una experiencia traumática Él desde muy niño tenía 4 amigos y todos ellos tenían kanjis en sus apellidos que representan colores A.O. de azul, A.K. de rojo, Shiro de blanco y Kuro de negro Ya que el nombre de Tatsaki no tiene ningún kanji que represente un color sus amigos lo llamarían el chico sin color Apodo que él toma con mucha gracia Una vez iniciada la preparatoria, sus amigos de repente lo alinearían cortando toda comunicación con él pasando toda esta etapa de su vida completamente solo y posteriormente eso lo ayudaría a tomar la decisión de irse de su pueblo natal y estudiar ingeniería en Tokio Su cita lo convence para que ahora cierre de manera adecuada este momento de su vida que busque a sus compañeros y le den una explicación de lo sucedido ya que de esa manera él podrá avanzar y ellos podrán tomar un nuevo paso en su relación Es así como nuestro protagonista va a comenzar una travesía para buscar a sus viejos amigos saber en dónde están, qué están haciendo y esta aventura lo llevará incluso hasta la lejana y fría Finlandia ¡FINLANDIA! En mi opinión personal, esta es la mejor novela de Haruki Murakami en un formato menor a 300 páginas ya que en esta podemos ver cómo sus protagonistas salen de un pozo que los ha hostigado durante más de una década y se levantan y se superan como seres humanos Las relaciones entre sus personajes están muy bien trabajadas Aquí Haruki Murakami nos muestra a seres humanos tridimensionales alejándose de maniqueísmos que en el momento que nos dicen por qué se alejaron del protagonista entendemos sus razones y no los juzgamos Un punto negativo que tiene este libro es su final es demasiado abierto delega por completo la responsabilidad al lector de crearse un final feliz, un final triste además de que uno de los arcos más importantes de la historia nunca se resuelve aunque claro, a veces en la vida real lamentablemente esos tipos de casos nunca se resuelven Este libro lo puedes encontrar en idioma español bajo el sello de la editorial Tusques y si vives en la Ciudad de México te recomiendo que te des una vuelta por la biblioteca Vasconcelos o la biblioteca de nuestros amigos de la Fundación Japón en México ya que ahí lo puedes tomar prestado de manera gratuita Eso ha sido todo por hoy Esperamos tus recomendaciones, tus comentarios si ya leíste este libro, te gustó o no te gustó Igualmente si tienes algún autor que quieres que leamos, tú dinos Si te gustó este video, regálanos una manita arriba Suscríbete para más contenido y no olvides darle click en la campanita Además queremos mandar un muy especial saludo a Ibet que nos comentó que le gusta mucho nuestra sección y llegó a nosotros gracias a las reseñas a Haruki Murakami Nos vemos en el siguiente Leyendo Japón Yo soy Pablo y me encuentras en mis redes sociales que aparecen aquí en la pantalla y abajo en la caja de descripción Y recuerda, leer es vivir mil vidas en una sola ¡Mátane! ¿Te imaginas qué chido? Ya tienes asegurado que sería unos... Digamos que costaba como unos 600 yenes, algo así Ya tendría 600 millones de yenes asegurado O sea, con 600 millones de yenes ya te compras una sandía Y aquí está algo cagado Creo que al editorial se le fue el enter y también viene el nombre del elefante desaparece Sono Shometsu ¿Shometsu es? Desaparece o desaparecido ¿Sono? Sí, porque en este caso el título es Los años de peregrinación de Tazaki Tsukuro sin color Quiero grabar eso ¿Dónde? Este es Los años de peregrinación del Tazaki Tsukuro sin color Ah, y luego lo del elefante Aquí Sono Shometsu Ah, ya Vaya, vaya Ah, mira, lo que uno descubre cuando pone atención en su libro Ayer que vi este Ay, ese me fue el nombre Mirai no Mirai Pasaron el tráiler de este I want to eat your prankers Bueno, la cuestión es que me dio mucha risa Porque Atrás escucho que alguien le dice Tradujieron muy raro este título Y yo así de ¡Es literal! A lo mejor pienso que no Ajá, yo creo que si en su mente digo No se puede llamar así Sí, súper Sí, sí Así se llama la historia, amigo No, bueno, en Japón, ¿verdad? Ajá, sí, exactamente Primera película de anime Ajá, sí, 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 sí ¡Gracias!